Hola amigos, bienvenidos un día más a Dices Tú Que No. Hoy vamos a hacer la receta de la tarta favorita de mi mujer, la tarta de zanahoria. Espero que os guste como le gusta a ella. Un saludo a todos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta pedazo de tarta de zanahoria son los siguientes. Una vaina de vainilla. Cinco rodajas de piña. En este caso cuatro, que las vamos a cortar muy pequeñitas porque si no le va a dar demasiada agua. Dos cucharadas de canela. Ralladura de media haba tonka. 75 centímetros cúbicos de aceite de oliva. 50 gramos de azúcar moreno. 100 gramos de azúcar blanco. 225 gramos de harina. Que la tamizaremos. 50 gramos de azúcar moscovado. 50 gramos de leche de coco. Una pulgarada de sal. 50 gramos de leche normal. Una cucharada de impulsor. Lo que viene siendo levadura rallada. 80 gramos de nueces. 4 huevos XL. 200 gramos de zanahoria rallada. 80 gramos de pasas. Que las hemos puesto con ron para hidratarlas. Una cucharada de bicarbonato. Una cucharada de bicarbonato. Esto es para la tarta. Y para el glaseado vamos a necesitar. Aquí solo tres elementos. ¿Vale? 400 gramos de queso crema tipo filadelfia. 250 gramos de azúcar glas. Y 80 gramos de mantequilla pomada. Pues con todos estos elementos. Con este despliegue de elementos. Vamos a montar nuestra tarta de zanahoria. Venga, hasta ahora. Bueno, ya tenemos aquí desplegada toda la infantería. Y lo primero que vamos a hacer es en un bol o en un cacharrito. En un recipiente de plástico o de cristal. Vamos a tamizar la harina. La vamos a pasar por un colador. En pastelería es muy común esto de tamizar la harina. Sobre todo en bizcochos. Para que no queden grumos. Para que la harina quede mucho más fina. ¿Vale? Bien. Tamizamos la harina. Y aquí, en esta harina tamizada. Le vamos a echar. El impulsor. O sea, la levadura química. Ojo, que no es levadura normal. Cuidado. Le vamos a echar. El bicarbonato. Le vamos a echar. Como a todos los postres. Un poquito de sal. Le vamos a echar. La canela. Y le vamos a rallar una batonca. ¿Qué es la batonca? Pues es una especie de bichuela negra. Con un olor muy profundo. Huele como a almendra amarga. Huele riquísimo. Y le da un sabor especial a los postres. Se utiliza mucho en repostería. Yo la tengo porque también la utilizo para, por si alguno no lo habéis probado, para echársela a los gintones rallada. Está divino. Entonces le rallamos con una batonca. Hay gente que le echa nuez moscada. Pero a mí la nuez moscada me desagrada bastante. Prefiero el haba tonca que es bastante más rica. Vale. Le rallamos más o menos. Le rallamos más o menos media. Y lo retiramos también. Y ahora con una varilla, con mucho cuidado, para que no levante polvo, mezclamos todos estos componentes. Vamos a quitarle una ralladura grande que tenía aquí. Mezclamos todos estos componentes. La sal, la canela, la levadura. Bueno, por un lado estamos mezclando todos los elementos secos. ¿Vale? Y una vez que ya lo tenemos mezclado, lo dejamos apartadito. ¿Vale? Que pegamos un manito más y volvemos enseguida. Bien, una vez que ya hemos mezclado nuestras harinas, etcétera, etcétera, vamos a ir por otro lado con otro tipo de elementos, que son los huevos, los azúcares y la vainilla. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a cascar nuestros huevos. Aquí aparte, vamos a ponerlo aquí, porque si no vamos a preparar un cristo. Vale. Un poquito. Tres. Y cuatro. Bien. Entonces, estos huevos. Voy a coger un poquito de papel de cocina. Porque he manchado un poco con las claras de los huevos. Nunca mejor dicho las claras de los huevos. Bien. Luego le pasaremos una... Una valletita seca. Bien. Entonces, quitamos ahí eso y lo apartamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es montar, bueno, montar, mezclar los huevos con los azúcares. Tenemos tres tipos de azúcar. Azúcar blanco, azúcar moreno y azúcar moscovado. Es un azúcar, fijaros, qué consistencia tiene este a trocitos. Huele como a regaliz. Es riquísimo este tipo de azúcar. ¿Vale? Este se utiliza mucho para hacer las magdalenas modernas estas, los cupcakes y todas estas historias. Pero yo os lo recomiendo que tengáis una cajita en casa, porque merece la pena. Solo el olor que tiene y el sabor que le da a los postres. ¿Vale? Vamos a ir mezclando los azúcares con los huevos y seguimos, ¿vale? Bien. Vamos a darle aquí con esta maquinilla fantástica. Y volvemos ahora. Bueno. Ya tenemos nuestros huevos montados. Fijaros cómo han subido de volumen y qué pinta tienen. Lo que vamos a hacer ahora va a ser añadirle vainilla. Normalmente a la gente le añade extracto de vainilla, porque las vainillas, fijaos, solo de tocarla los puntitos que sueltan. Las vainillas que se venden normalmente por ahí son una auténtica mierda. Yo las compro por internet. Para ser más exactos, las compro por eBay. Esto es vainilla de Madagascar. Y las compro en mazos bastante gordos. Luego las envaso al vacío. Fijaros la pulpa que suelta esto. Esto no lo suelta. No la vainilla del Mercadona. Ni de ningún centro comercial de estos. Ni jarto de vino. Bien. Entonces, le echamos todo esto. Fijaros la pulpa que suelta, ¿eh? Mejor que extracto de vainilla. ¿Vale? Estas vainillas, no las tiréis. Utilizarlas, pues para... Por ejemplo, yo las meto siempre, una vez utilizadas, tanto si las cocino con leche, tal, después las lavo un poco, las pongo a secar, porque esto tiene muchos usos. Y las dejo metidas dentro de un bote grande que tengo con azúcar. Entonces, ese bote grande que tengo con azúcar, le meto las vainillas y me queda el azúcar con un toquecito avainillado. ¿Vale? Entonces, pero fijaos qué pedazo de vainilla. Esto tiene una carne y una tersura tremenda. Bien. Entonces, ya hemos utilizado nuestras vainillas. Esta la vamos a guardar luego con el azúcar. O la vamos a utilizar para infusionar algún postre o algo. ¿Vale? Entonces, ahora ya le metemos otro meneito a esto. ¿De acuerdo? Y volvemos enseguida. Bueno, ya le hemos pegado un meneo para que nuestras vainillas se vayan integrando. A todo esto hemos puesto nuestro horno a precalentar a 180 grados. ¿De acuerdo? Ya, si os fijáis, ya van quedando menos elementos. Parece muy aparatoso porque son muchos elementos, pero si lo tenéis organizado y lo tenéis bien puestito con vuestros cuencos, vuestros platitos, lo que se llama una mise en place en hostelería o en cocina, seréis mucho más organizados y será mejor para todos. ¿Vale? Bien. Entonces, es el momento ahora, fijaos qué crema, ¿eh? Es el momento ahora de ir añadiendo los elementos líquidos. Vamos a añadir nuestra leche de coco, nuestra leche normal y nuestro aceite. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a darle un poquito. Y le vamos añadiendo la leche de coco. Aprovecharlo bien. No dejéis nada porque como lleva poca cantidad de todo, leche normal y el aceite. Si no tenéis vainilla normal, este es el momento de añadir el extracto de vainilla. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo vamos a dejar aquí, vamos a aprovecharlo. Vamos a limpiar esto un poquito. He manchado hasta esto, lo he manchado. Bien. Esto lo retiramos. Y ya vamos a ir poniendo nuestros elementos comunes aquí, ¿de acuerdo? Ya se va acabando esto. Amigos, no os preocupéis. Vamos a darle un poco más de zapatilla y volvemos enseguida. Bien. Hemos llegado a un punto en el que ya hemos aireado bastante la masa. ¿Vale? Esto lo vamos a poner aquí para que no manche. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo vamos a retirar un poquito porque vamos a hacer otra cosa ahora, previamente a esto. que es, vamos a coger nuestros elementos secos, ¿de acuerdo? Vamos a coger nuestros elementos secos. Esto lo retiramos. Nunca me acuerdo para que lo veas. Bien. Y poquito a poco vamos a ir añadiendo nuestra harina. ¿Vale? Vamos a ir añadiendo la harina. Y con una lengüeta vamos a ir integrándolo poquito a poquito. Vamos a pegarle así para que no nos salgan grumetes. Esta tarta es muy agradecida. Es la favorita de mi mujer. La verdad es que la primera vez que la probó, se la hizo mi amigo David. Que hace unas grandes tartas de zanahoria. Y la probó allí en su casa. Y desde entonces pues le gustó. Y es una de sus favoritas. Entonces vamos a seguir integrando esto. Echamos todo y volvemos enseguida, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, ya está integrada toda, 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 toda la harina. Fijaos qué textura tiene. Tiene una textura como de lazo, que se llama en pastelería. Un poquito menos quizás. ¿Vale? Tiene mucho aire. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir incorporando el resto de los elementos que nos quedan. La zanahoria. En este orden, ¿eh? La zanahoria. Vamos allá. La margaron a mano. La integramos. Lo mismo. Al mismo estilo. ¿Vale? El hacer postres es una maravilla porque le gusta... No hay a nadie que conozca yo. Bueno, sí. A un elemento. Pero bueno, esa persona no es persona casi. Que no le gusten los postres. Que no le gusten los dulces. Porque estos postres son súper agradecidos. Además, si los queréis hacer con la chavalada, pues a todos les gusta meter las manos en la harina, chupar el bote, darle aquí en la lengua. Y ya veréis como todos se animan y cocinan con vosotros. ¿Vale? Bien, ya hemos añadido esto. Ahora vamos a añadir la piña. Tened cuidado porque la piña suelta mucha agua. Intentar echar la piña escurrida de la mejor manera. ¿Vale? Escurrirla así un poquito también. Y quitarle todo el agua. Porque si no vamos a meter exceso de humedad en nuestro bizcocho. Que ya tiene demasiado... Bueno, nuestra tarta ya tendrá demasiada. ¿Vale? Entonces ahora ya mezclamos la piña. Ahí, se me ha olvidado hacer una cosa, pero voy a ir a buscar el mortero y vuelvo. Venga, hasta ahora. Bien. Lo que he hecho ahora en este pequeño lapsus de tiempo ha sido ir a por el mortero. Ir a por el mortero y machacar las nueces. Porque eran enteras. Las había estado abriendo. Tenía unas nueces que me había traído de Galicia. Y las había estado abriendo y sacando las nueces de las cáscaras. Entonces, machacarlas. Dejarlas más o menos así moliditas para que se integren en la masa. Y las metéis... A ver, vamos a darle con la mano. Bueno, quiero meter aquí la lengua para ensuciar más del bebido. Y lo mismo, otra vez. Le pegáis unas vueltas. Envolvente, siempre. Con mucho cariño y mucho mimo, ¿eh? Vaya masa. Esto está para comérselo así a cucharadas en tostadas por la mañana. Y por último... Y por último, vamos a echarle las pasas. Las pasas las hemos tenido hidratando en... En ron. Disculpadme un momentito. Bueno, las pasas las hemos tenido hidratando, como veis, en ron durante un largo tiempo. Las escurrimos del ron. Y las echamos en nuestra masa. Ya tienen un ligero saborcillo de ron. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a mezclar las pasas. Le pegamos unas vueltas a nuestra masa. ¿Vale? Y ahora, tras unas vueltas, vamos a por nuestro molde, que lo tenemos... Lo vamos a engrasar con mantequilla. Y todas las paredes y los fondos y demás. Vamos a echar la masa dentro y lo vamos a meter en el horno. ¿De acuerdo? Venga, vamos a recoger esto un poquito y volvemos ahora. Hasta ahora. Bueno, ya hemos integrado todos los elementos, ya hemos engrasado nuestro molde. Este es un molde de unos 30 centímetros, ¿vale? Porque luego dividiremos la tarta a la mitad. Y ahora vamos a echar toda la masa dentro de esto. ¿De acuerdo? No dejéis nada. Utilizar siempre lenguas de estas que son fantásticas para repostería. Bien. Vamos a distribuirla un poquito, la masa. Le pegamos así unos golpecitos para que salga al aire. Y ahora vamos a meter en el horno unos 25 minutos, hasta que la parte de arriba esté doradita. Meteremos luego una aguja y si sale seca, no sale nada pegado, es que está hecho. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a meterla en el horno y volvemos ahora. Hasta ahora. Bueno. Ya tenemos en el bol nuestro queso crema, nuestra mantequilla pomada, nuestro azúcar glass. Y ahora vamos a batirlo todo, lo vamos a montar, que queda una cremita muy intuosa, que es lo que vamos a utilizar para meterla en nuestra tarta. La tarta ya está fuera del horno, ya está fría, ya está consistente. Y ahora la vamos a cortar. No importa que esté fea por encima, porque vamos a hacer un truco que es darle la vuelta por la parte cortada. ¿De acuerdo? Para que quede bonito y que quede bien, ahora veréis cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a marcar primero más o menos a qué altura vamos a querer cortar la tarta, que será más o menos a esta altura. La tarta le vamos dando por la altura alrededor de toda la tarta. Y cuando ya la tenemos, ya vamos profundizando. Tened cuidado, porque es una tarta muy delicada. Aunque parezca así más fuerte, es una tarta muy delicada. Bien. Entonces, un truquillo para que os quede cuadradete es clavar un palillo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, en el mismo sitio donde habéis cortado. Y ponéis un plato. Y con ese plato, metéis una espátula. Y con mucho cuidadito, con mucho cuidadito, para que no se parta, volteáis. Fijaos qué chulo ha quedado por dentro. Bien. Bueno, he quitado el palillo. Estoy buvo. He quitado el palillo y ahora no sé dónde iría. Bueno, ahora buscaremos la incisión del palillo. Tendremos la incisión del palillo. Queda. Por aquí más o menos. Ahí. Bien. Ya tenemos nuestras dos mitades. Y ahora vamos a poner esto a funcionar. Con cuidado, porque cuando el azúcar glas levanta mucho polvo. Ahora volvemos. Ya hemos montado el queso crema con la mantequilla y el azúcar. Fijaos qué chulo ha quedado. Le hemos echado unas gotitas de limón para darle un pelín de acidez. Vale. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es echar un poquito de esta tremenda pomada en el interior de nuestra tarta. Una espatulita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si hace falta. Y con una espatulita. Bueno, esa espatulita es un eufemismo. Con una espatulaza. Vamos a extenderlo por todo el interior de nuestra tarta. ¿De acuerdo? Vamos a coger... Vamos a coger... Otra espatulita. Esto sí que es una espatulita. No esta otra. Le damos por aquí. Y echamos otro poquito más. Y esto lo vamos extendiendo... De la mejor manera posible para que nos quede súper pintor. Vale. Bueno, le pegamos de... Terminamos de rellenar esto y de... Y de extenderlo. Y volvemos enseguida. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Bueno, ya lo hemos rellenado. Fijaos. Como queda nuestra tarta rellena por dentro. Queda un poco... Hay que colocarla un poquito. Vale. Adaptarla aquí. Bien. Quitamos los palillos. Quitamos los palillos. Dejamos aquí. Y ahora vamos a... Lo mismo. A echarle frosting de este, como lo llaman los modernos. Que es la cobertura de queso. Vamos a echarle cobertura por encima. Y vamos... Y vamos extendiendo. Que quede bien cubiertito todo. Fijaos, ahora ha quedado la tartita recta, ¿eh? Ha quedado ya súper chulo. Bueno, pues seguimos extendiendo. Y ahora volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!